A ver, estoy buscando un poquito de diamante, realmente no sé si en esta cueva para, pero mira, por ejemplo, yo aquí tengo un poquito de hierro que me viene bastante bien para hacerme más herramientas, pim pam, luego por aquí, mira, más hierro, o perfecto, y ahí debajo hay carbón y oro y de todo, vale, a ver, yo solo necesito realmente, yo que sé, uno, dos, tres diamantes, los que sean, porque, espérate, hay el fondo de diamantes, vamos niños, diamantes, venga, paso del hierro, paso del oro, paso de todo, diamantitos, para más, sí, oye, tú, espérate, clac, ¿Hola? ¿Qué tecles que estás haciendo? Eso es mío. No, 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 pero si los encontré yo, primero. No, 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 párate, que te quedes quieto, eso es mío. No, porque yo los encontramos primero. Si picas uno más, mira, me cago, no piques, ni se topela, picas uno más. Pero mira, que detrás hay más diamantes, tío. A ver. Ahí hay detrás, corre, 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 corre. ¡Ee! Más que todos los diamantes, más que todos los diamantes, te voy a matar. Adiós para carme los diamantes, no, 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 te voy a matar, no, 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 informate, son amigos, soy tu amigo, soy tu amigo. ¿Dónde estoy? ¿Hola? Pero, estoy en una casa de tierra Pero, ¿sí? Con premisas, hola ¿Quién eres? ¡Tú eres el de antes! Hola, ¿cómo estás, Nuf? ¿Estás bien todo? ¿Cómo que Nuf? ¿Que no? ¿Que yo soy Masi? No, no, no eres Masi ¿Que si soy Masi, tío? ¿Pero por qué vienes? Oye, ¿por qué me mataste, no? ¿O fue un sueño? Hombre, pues claro, me has quitado los diamantes Pero, pero, oye No sé, me noto un poco raro, tío ¿Qué me pasa? Hombre, ¿cómo que te pasa? Pues que eres un Nuf, aprende a jugar, tonto ¿Cómo que soy un Nub? ¿Qué dices? A ver, a ver Pero, ¿qué cojones? ¿Pero por qué soy un Nub? ¿Qué me ha pasado? Pero, yo no era así antes ¿Me quieres explicar algo? ¿Por qué estoy así? Vila, quiero decir una cosa y es que Vila, escucha, vila Si llegamos al leto de los 15.000 Likes Y todo el mundo se suscribe Te convertirás de nuevo en quien eras antes Si no te vas a quedar así, tonto Si no llegamos al reto de 15.000 Likes, me quedaré como un Nub para siempre Sí ¿Y se tiene que suscribir al canal? Sí, sí Por favor, chicos, dale a like a todo el mundo Porque soy un maldito Nub, pero es que Miradme, o sea, es que miradme, mira, mira Pero, ¿qué me pasa? Pero, oye, ¿qué haces? No lo sé, estaba tuneando la escalera Oye, pero, ¿dónde estábamos supuestamente? Pues, bienvenida por lo de los Nubs, claro Pero, oye, porque todos son Nubs aquí Pero, un bebé Nub Pero, oye Sí, mira, y puedes conseguirte el novia, si quieres Oye, ¿qué? Oye, ¿qué le estaba haciendo eso ahí dentro? Bueno, da igual Oye, pero Hola, tienes unas pelas muy grandes Pero, ¿qué haces? Oye Oye No sé ¿Por qué me ha pasado esto? Pero Supuestamente he tenido un sueño muy raro Y, no sé, estaba en una mina Y Ostras, hasta el momento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ostras, que me está dando un telede Tienes que pegarme una colleja Pero, ¿qué haces? ¿Estás bien? A ver Sí, gracias Quiero volver a mi cuerpo normal Yo no soy un noob, tío Yo soy más y soy youtuber de Minecraft Nos ha jodido Cuerpo normal dice el imbécil Anda, eres un noob Que sí, pero aquí he tenido un pico de lleno Que te calles, que no vale aquí Aquí tú eres uno de los nuestros Tienes que hacer tus funciones Como nosotros hacemos Mira Tienes que farmear el trigo Tienes que farmear Pero Pero así no se hace Tienes que coger así con la mano Así Se coge así Pero tú que te quedas Aquí el más listo ¿Me ponlo o qué? No, pero se quita así De toda la vida Que no, tonto Que se coja así Porque así el telede No vuelva a quedarse estéril Vale, vale, vale Voy a ser aquí al lado Hola, buenas tardes Señor Oye, es igual que tú No serás tu primo o algo, ¿no? ¿Y no? Este de aquí Se parece a ti un montón No, que aquí te pregunto, estúpido Este es tonto Bueno, venga Va a ayudarte, venga Quitando los cultivos Al estilo noob Bueno, no sé Esto es un poco cansado Porque de la otra forma Haces click así Y ya los quitas Aquí tienes que estar saltando ¿No crees que es un poco...? ¿Acaso eres tú el creador De Minecraft para decirme Cómo se juega? No, pero yo llevo Muchos años jugando Y más o menos sé Cómo se juega Pero bueno Si tú quieres enseñarme A jugar como un noob Pues jugaremos como noobs Compañero Para que sepas que Yo llevo jugando Desde Minecraft 1.2.3 Alpha, estúpido Pero si eso no existe Te existe, estúpido O sea Y si llevas tanto tiempo O la Minecraft como es que no sabe quitar Una zanahoria Porque de aquella época No había zanahoria ¿Viste cómo eres, noob? Ya Bueno, es verdad Pero a ver Que hay que aprender a quitar Nada Y sigue con lo mismo Oye, tengo una pregunta ¿Cómo voy a distinguirte Entre los demás noobs? Porque son todos Oye, están como acosando A una chica Espera, espera, espera ¿Pero qué le vas a regalar el trigo? ¿O qué? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Noob? ¿Qué haces? Bueno, no sé Son todos muy raros Hola, ¿Yani por aquí? ¿Quién soy? Eh, sí Eres este de aquí Este que se está yendo para allá Este eres tú, ¿no? Ah, bueno ¿Viste cómo eres un noob? Soy este, estúpido ¿Cuál de todos, tío? Que me estoy rayando Hay que saltar, cojones Que me estoy pegando Vale, vale, vale Pues no me hagas esas bromas, tío Ponte algo en la mano Yo que sé para distinguirte Que si no Es muy complicado Es que son míos Que casi me los doblas Tonto Pero entonces fue verdad Yo pensaba que era un sueño Pero ¿Y por qué me matas entonces? Que es que me has hecho cambiar de cuerpo, tonto Pues no, pues la culpa es tuya No, la culpa es tuya La culpa es tuya Dime cómo volver a mí No, 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 no Dios, Dios, Dios Pero si eres un noob Como tienes una maldita espada diamante A ver, explícamelo A ver, ¿qué es lo siguiente Que tengo que hacer como noob? Mmm, lo siguiente Que tienes que hacer como noob A ver, la primera prueba Los cultivos has pasado Ven, ahora sígueme Mira, mira, ven ¿Qué me vas a enseñar a hacer ahora? Hay que aprender a cultivar niños ¿A cultivar niños? Sí Pero, ¿y eso cómo se hace? Pues mira, tienes que traer un niño hasta dentro del coral Y entonces luego cuando sea mayor le matamos y lo comemos Pero, no, eso es un cerdo, no un niño ¿Quién está hablando de cerdos? Yo he dicho niños ¿Pero cómo te vas a comer un niño? ¿Eres bobo o qué? Porque la carne es más pierna Bueno, vamos a omitir eso A ver, supuestamente cuando empezamos en Minecraft Lo primero que tenemos que hacer es Talar madera con los puños ¿Eso no lo sabes tú o qué? ¿Pero qué dices animal con los puños? Vienes por aquí y empiezas a quitar madera con los puños Porque es lo primero que haces en Minecraft Que no es con los puños Que tienes que utilizar una herramienta Quita, coño ¿Cómo que una... Pero, que eso es un pico Que no, que el pico es para la piedra Que sí, que se pica más rápido ¿Me lo vas a decir tú? Que no, que se pica igual de rápido que con la mano ¿Qué es tu mano? ¿Sí? Mira, para que veas Pero, ¿para qué me la tiras abajo? ¿Eres bobo o qué? Pero, ¡estate quieto! Pero, maldito, maldito no Nada, ahora me piro con tu pico Venga, crack, me voy a la mina A ver, ¿dónde hay una mina? Por aquí Eh... Oye, ¿y eso de ahí al fondo qué es? Ah, mira, ¿verdad? Si eso te lo explico Mira, salgarte Mira, mira 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 Eh... Si quieres, yo puedo ponerte en contacto a cambio de un módico precio Con el más nuf, o sea, con el más nuf blog, lo voy a decir ¿El nuf pro? El pro nuf, sí Ahí vive el nuf pro Adverbio personal del verbo ser Pero, ¿y él a lo mejor sabrá cómo volver a mi antiguo cuerpo? Pues puede ser que sí ¡Oh! Vale, toma, 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 vale, perfecto De hecho, tiene un mundo survival en el que hace streamings de 12 horas diarias ¿Hace streamings? Pero oye, ¿y por qué vive aquí con vosotros? Pues porque es nuestro jefe, es nuestro rey, hacemos lo que nos dice Ah, es el rey de los nufs Sí Vale, 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 ahora iremos Pero oye, una pregunta ¿Por qué hay un topo aquí en medio del pueblo? Eso no es un topo, es un cangrejo, imbécil Que no es un cangrejo, que es un topo Pero, pobrecito, mira, se va a ir a meter debajo de la tierra Mira, ¿a dónde va? ¿A dónde? Es medio... Mira, mira, mira Mira cómo se mete el topo Mira, mira Pero, ¿te gusta perseguir topos? Bueno, da igual A ver, ¿cuál es tu casa, todo esto, no? Mira, mi casa es esta, sígueme ¿Cuál es tu casa? A ver, no será mi casa, ¿no? La del principio No, no seas tonto Mira, sígueme Mi casa es esta ¿Tu casa? Pero, ¿por qué? ¿Por qué están todos metidos dentro de una casa? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Pero que estamos dando vueltas en círculo Que no estamos dando vueltas en círculos, hombre Pero... ¿Me estás trolleando o qué? Que no, que te estoy dando a mi casa Pero, maldito nuf, tío Ya está, mira ¿Dónde estás? Ah, vale, es esta, vale Es que hay demasiado nuf... ¿Es esta tu casa? Pero, oye, ¿por qué tienes un tío aquí encima? ¡Pero noob! ¡Abre! ¡Pero abrenme la puerta, tonto! Me va a quedar con tu silla ¡Ey! ¡Pero que quiero volver a mi cuerpo! ¡Por favor! ¡Abrirme la puerta que... Pero, ¿has hecho...? Oye, que... Que ese quiere salir ¡Quita, coño! ¡Sal, coño! ¡Corre, corre, corre! Vale, ya está Voy a ir a hablar con el Noob Pro, tío Ya está, mira Voy a ir a hablar con el Noob Pro Porque ya estoy cansado A ver Está aquí dentro, ¿eh? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Puedo abrir la puerta, por favor? A ver, ¿podrías como abrir? ¿Puedo abrir así? ¿Puedo abrir? Oye, creo que te han abierto la ventana Hola Mira, me cago en ti ¿Por qué siempre estás viendo a su tonto? Hola, buenas tardes Necesito su ayuda ¿Es usted el Noob Pro? Yo soy el Noob Pro, encantado Oye, que te han cambiado eso por bloques de... De Iron Oye, me cago en todo ¿Te puedes parar, por favor? Ya te estoy tuneando la casa, estúpido A ver A ver si te toleo la cara esa que me traes Imbécil ¿Qué haces? ¿Pero por qué os pegáis? ¡Que no os peguéis! A ver Hacedme caso A ver Pero no ¿Qué te pasa a ti? Supuestamente he cambiado de cuerpo Y antes era otra persona Y este de aquí creo que me ha matado Y ahora ha aparecido siendo un Noob Y ya no soy ningún Noob, tío O sea Necesito ayuda Entonces, ¿te ha ocurrido eso? ¿Eso sí? ¿Qué es eso? No puede ser Es un secreto de máxima autoridad Y secreto y todo eso de estado Pero, ¿qué me ha ocurrido? Es que... Si alguien me mata, reaparezco por quien me ha matado Ahora, ¿pero qué listo es? No sé ¿Cómo lo ha descubierto? Es lo único porque si me mató este que es un Noob Y yo soy un Noob Pues tendrá algo que ver, ¿no? Vale, sí, pero un segundito Te puedes levantar de mi sofá Que es de cuero que me ha costado Un diamante Sí, pero es tonto Oye, ¿pero es verdad que tú eres el rey de los Noobs? Yo soy el rey de esta tierra Hostlas, tú me acabas atascado, ayudadme ¿Pero qué hace? Pero tú, sal de ahí Es que es tonto Es que es tonto Deja ahí ¿Por qué me tira esto? No sé, no pregunté Oye, el Noob, tú, el Noob que está hablando ¿Sabes que yo también tengo un canal donde subo Noobs? ¿Tú también tienes un canal? Sí ¿Y qué quieres? ¿Que se suscriba a tu canal también? Sí, hazme spam Pero primero quiero volver a ser yo Pero... Pesado, por favor, ayuda a este niño Es muy pesado Vale, pues suscribas también al canal del Noob y al del Pro Noob Que lo tenéis en la descripción Vale, a ver Quiero volver a mi cuerpo, tío A mi cuerpo real Soy Masi, soy youtuber Tengo una gente así como Negra y amarilla, tío Que estaba picando en una mina Y este hombre me mató Porque quería mis diamantes Es que no puedo Es que con este chaval No puedo Es que no puedo Acaba con él Mátalo, venga Por tonto No puedo matarlo Porque si no me meten en la casa de los Noobs Y no puedo hacer eso No puedes matarme Es un fracaso Bueno, para fracaso tú Que vives en una casa de tierra ¡Oh! 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 ¡Se da la puerta a salir! 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 ¡Adiós, señor Noob! ¡Venga, hasta luego! Se va triste, pobrecito ¡Pero! ¡Uy! ¿Lo que te ha dicho? Bueno, ya luego de darle alguna plurada de esas A ver, ¿qué tengo que hacer? Mira, esto es muy fácil Voy a tener que hacer un ritual, ¿vale? Oye, que está abriendo Que ha vuelto a entrar por la ventana Es que es inútil Es que es inútil este, de verdad Mira, queda hasta aquí Ayúdame para... Escúchame, escúchame tú El inútil Pero oye Que tengo zanahorias para ti ¡Vuelve! Necesitamos tu ayuda Que te doy uno de diamantes ¡Vuelve! ¡ZANAHORIAS GRATIS, NUB! Te doy noobies Que no vuelve ¡ZANAHORIAS GRATIS! Pues nada Vente para aquí ¿Cómo era tu nombre? Yo me llamo Masi Te llamo Masi Mira, Masi Mira, ponte por aquí Pero... Pero, ¿qué hace? ¿Por qué empieza a ser tonto? Mira, ponte aquí, por favor Mira, voy a quitar la alfombra, ¿vale? Que no haya aquí ningún problema Uy, es que me he pasado de fuerza ¡Ostras, qué fuerte! A ver Es que es muy fuerte ¿Qué tengo que hacer? Mira, tienes que ponerte ahí Quédate ahí ¿Aquí metido? Mira para arriba Sí, ahí metido Tienes que mirar para arriba Sí, mirar para arriba Para arriba del todo, ¿vale? Sí, vale Tú todo mira para arriba ¿Pero por qué me poniste NT? Eh, ostras, pues ya no vas a poder salir No, 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 aquí no Aquí, o sí, no sé, da igual Pero, voy a morir Oye, una cosa No sé si vas a morir Pero esto va a funcionar seguro Porque me estoy enviando ¡No, no, no, pero ayuda, por favor, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!